No fueron las flores, tampoco la cena No fueron las cubanas, ni los tenis torches No fueron las naves que te dan masajes, ni lo bien que corré Fue que busqué entre tu piel el cantito perfecto Y te besé, te besé, te besé hasta dejar de respirar Como aquella noche estoy yo en Ocean Park Y yo sé que a ti no te importa nada de lo material Las vuestras son a modo no interrumpas Te doy y se me contestan las preguntas Ya sé lo que te gusta, que te besé hasta dejar de respirar Tú tienes el piquete de la pan y rompes también con las 4-1 Contigo no me importa que la tarjeta de decline Yo la llevo pa'l motel y después pa'l trabajo en time Que la uni ya la tiene aborrecida y dice si no me va a comer no me mira así Y yo le soy fiel solamente de enero a diciembre Hasta le doy la clave del ser Nunca me voy a cansar, lo sé Con tanto infiel que vive, ya no se puede creer Pero algo pasa que tú te pegas y me siento como un rey Ey, ey, y las malas vibras yo no las veo mientras te deseo De respirar, como aquella noche tu y yo en Ocean Park Y yo sé, que a ti no te importa nada de lo material La habitación en modo no interrumpa La habitación en modo no interrumpa La habitación en modo no interrumpa Te veo y se me contestan las preguntas Ya sé lo que te gusta Que te besé hasta dejar de respirar No te importa nada de lo material Te veo y se me contestan las preguntas La habitación en modo no interrumpa La habitación en modo no interrumpa Te veo y se me contestan las preguntas ¿No te importa nada de lo material? ¿No te importa nada de lo material? Gracias.